En este momento, en la escalinata de las estrellas de la lena Navarraza, si su nombre no se monta al país galo, a Francia, señoras y señores dispuestos a llevarse al campeonato de parejas TWS, ¡Aparece! ¡Bien, no te quieres! ¡Acompañado, Cristian Montañez! ¡Bien, no te quieres! ¡El guerrero brasileño! ¡Zumbi! ¡Bien, no te quieres! 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 ¡Bien, no te quieres!